A mi me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mi me gustan las Me gustan las parrandas, me gusta el reggaetón Me gusta la bachata, me gusta el vacilón Y me gustan las bellas, que me traten con amor Mami, quítate la ropa, hace calor Y a mi me gustan altitas, bajitas, blanquitas, prietitas Maquitas, gorditas, bonitas, cejitas Nueva esa nalguita, nueva esa nalguita Perriendo agarrao por la cinturita A mi me gustan las parrandas A mi me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Me gusta el ballenato, me gusta el rock and roll Me gusta mi arrebato, me gustan los pirroles Me encantan las mujeres, aunque no hablen español Dale en rola y préndete el girasol Y no para de bailar en la pista Modelo de revista, me gustan los artistas Se los de linda vista, ella es dinamita Y yo soy su terrorista Matarilerilerileriler Oh Matarilerileriler Matarileriler 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 Y leo Me gusta la vida Me encanta el amor A mí me gustan las parrandas, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Dímalo Jason, Durante Coach, Loco Milder Real, Súbelo Neo, Lennox, Chosan Fuel.